Hola chicas, bellas. ¿Qué hacen? Aquí regresamos y vinimos a visitar acá a la prima y comí a comer sandía. Queríamos ver dónde viven. Mi papá y mamá no sabían. Acá están bien. Por eso dije eso, pero no importa ustedes, no se hagan. Miren, allá está mi papá y acá está mi madre, sentada, miren, mi mamá viene a gusto, ¿viéndote, verdad, mamá? Sí, y acá está mi papá, vinimos a saludar aquí, a visitar a los... vinimos a visitar a los primos, miren. Nomás que aquel primo anda trabajando, trabaja de la noche. Anda trabajando, ¿verdad? Y aquí está mi mamá, vinimos un ratito, pues ya saben, pues aquí vivimos cerca, ahora me tocó visitar. Y aquí la prima nos anda partiendo una sandía a comer. Hola, ¿cómo están? Bien, a gusto, aquí, miren. El día de hoy les tocó la visita para acá, nosotros ya fuimos para allá, así que ahora les tocó la vuelta. Sí, pues, ahora les tocó la vuelta. Y acá están las niñas platicando, se ve muy claro, muy amarillo, pero bueno. Y aquí está la sandía, miren, bien buena que nos picocan. Ay, no, qué buena se ve. Miren. ¿Sí? Ya no quiere que le quiten la sandía. Ya no quiere que le quiten la sandía. ¿Está buena, mijo? La quiere toda para él. Ándale, no quiere que yo la agarrara. Él dijo que él pare. Hola, bienvenidos a todos. Buenos días, ¿cómo están? Bendecido día. Feliz martes, que Dios les cuide, les bendiga, les proteja. Y pues, yo, miren, aquí no trabajé porque tengo que ir a hacer unas cosas. Vamos a ir a agarrar una madera con mi esposo porque vamos a arreglar el porche de atrás. Y quise pasarles a saludar y decirles que mi jardín ya quedó súper bonito. Miren, ya arreglé mis árboles. Así quedaron. Así quedaron mis plantas. Allá está mi papá. Allá está, digo, allá está el otro. Mi macetita esta aquí la arreglé. Todavía falta lavar la silla. Las voy a lavar con un... Miren, ahí anda mi papá, todo lo queda ya. Él amanece y amanece en su huertilla. ¡Saludí, papá! Salude a toda la gente. Ya anda en su cuero, miren, ya le quedó ahí sus plantitas, ahí la lleva. No se ven, pero sí ya. Ya se le ven ahí sus pedacitos de plantitas. Que todavía anda sembrando, dice. Y mi mamá ya anda pobrecita, miren, con su mulita y regando sus yerbitas. Aquí amanecemos todos en friega desde que amanece con el jardín. Desde que amanece andamos acá ya regando las plantas. Y yo ahorita ya me voy a poner también a regar las mías. Miren, qué bonitas florecitas compró mi mamá también. Nomás que ella las pone aquí, ella no las pone en el suelo. En botecitos como en México de los botes que ya ven que ya uno tira los botes de pintura. Y a veces mi esposo se la trae, los botes, y ya anda ya los agarra como macetas. Pobrecita, pues ella no tiene dinero para comprar pues macetas. Y ella, miren, ahí quedaron estas. Y todavía, como les digo, todavía no acabo. Voy a lavar, voy a lavar esta, esta con jabón y un zacate. Voy a lavar la silla, les voy a lavar bien para que queden bien blancas, quedan bien bonitas. Aquí puse estas, miren qué bonita me quedó. Ay, me encantan las flores a mí. Aquí puse esta otra. Y miren la carretillota. Oh my gosh, esta estuvo de pelos. Miren, acá está la carretilla llena de... Así se ve poquito, pero estas flores, cuando yo las planté el año pasado, se extienden y van a ver cómo se va a ver de bonito. Pero ahí está, miren. Todavía no la está haciendo donde va a estar, pero ahí la dejé. Como ya andaba las carreras. Ahí está mi carretilla y no la pinté porque creo que se vea vieja, que se vea como antigua, no sé. Y ahí está mi carretillota. Y acá tengo ya mis plantitas plantadas, bien bonitas. Miren qué chulada de macetas tengo yo. Ay, me encanta la naturaleza a mí. Me gusta salirme afuera y miren, ahí las tengo. Y ahí, este, se ve bien bonito. Bueno, a mí me gusta. Hay gente que no le gusta, hay gente que, que, ay no, qué grosera gente que me manda a decir unos mensajes medio raros. Qué, qué feo. Yo digo, yo pienso que eso no es, no es educación. Yo digo que si tengo una, una, un comentario o algo, pues mejor me lo voy a deprivar. Para qué hacerle daño a la gente. Yo no soy educada, soy ranchera, lo que sea, pero pues por lo menos me enseñaron a tener poquito respeto a las personas. Miren qué bonita esta. Miren. Qué bonitas macetitas tengo. Ay, qué chulas. A mí me encanta. Me encantan mis plantas. Y yo, ya ven, yo me las, yo me las planté. No creen que a mí me ayudaron. Yo me las parto aquí todos los días regando las plantas y haciendo mis cosas. Miren. Miren qué bonitas me quedaron. Yo donde quiera alrededor de mi casa tengo plantas. Y ese es el, el que me va a arreglar mi esposo. Ahora vamos a ir a agarrar ahorita la madera. Nomás les quise grabar un pedacito porque ahí es donde estamos. Nomás que estaba, pues antes lo había hecho así. Está muy bajito y no lo queremos hacer ya más diferente, moderno y grande. Y este allí porque ya se llega el tiempo de las, como les digo, ya se llega el tiempo de las asadas de carne y todo esa la cosa. Nosotros tenemos cuando viene visita de con mis suegras, vamos acá. Y cuando viene mi familia, asamos allá donde vive mi mamá. Allá donde les dije. Miren chicas, quiero decirles que estoy feliz, feliz, feliz. ¿Por qué? ¿Qué creen? Ya me van a hacer mi porche. Estoy contenta porque mi esposo dijo que ya me lo iban a empezar y les quiero mostrar que ya están tirando el viejo. Se ve bien bonito, va a quedar súper bonito. Les voy a enseñar todo, todo el proceso. Estoy bien contenta, bien feliz porque gracias al trabajo de nosotros estamos tratando de tener nuestras cosas que nos gustan. Y miren, ya están, los señores están tumbando todo. Todos los, todo el viejito. Y vamos a hacer uno nuevo diferente. Vamos a arreglar ahí. Para que quede bien bonito. Aquí estamos. Yo la ropa mía cuando yo lavo, yo uso jabón mexicano. No porque esté aquí, no crean que yo no uso de lo de aquí. Sí usé mucho tiempo de aquí de Estados Unidos, pero me gusta mucho como huele. El jabón Ariel y el foca. Yo, yo misteo el jabón Ariel con el foca. Si es una bolsa grande de foca, porque aquí en la Walmart yo lo compro y ahí la venden poquito más grandecita la bolsa. Entonces como la de foca es muy grande, poquito más grande y la de Ariel es más pequeña. Yo le pongo la bolsa grande de foca y dos pequeñas de Ariel, jabón Ariel. Y le da un aroma bien, bien, bien bonito a la ropa. Huele súper bonito. Y les voy a mostrar el, yo uso de este. Miren, como compré este plástico de la Walmart, uso de este. Aquí, aquí mistié mi jabón. Aquí lo mistié. Es este, puse una bolsa de foca y una bolsa de Ariel. No, una bolsa de foca y dos de Ariel. Dos de Ariel y una de foca. Y le pongo tres, tres tapitas de este a la lavadora y queda la ropa. Si ustedes, si ustedes le quieren calar, cálenle. Y no se van a arrepentir y me van a decir, ah, doña Noemí tenía razón. Compren el jabón Ariel y el foca, mistiénlo. Cómprense un topper para que no, ya ven que lo venden en bolsas y para no hacer tiradero en las lavadoras. Se tira este, pues se tira, se tira la, se tira el polvito, pues el jabón. Entonces yo siempre trato de tener, pues ser organizada. Me gusta tener las cosas. Puse este en este plástico, lo mistié y este es el que yo uso. También me gusta cómo huele el amarillo. Compro casi cuatro, dos de estos y dos de amarillo. Y cuando se me terminan, pues voy agarrando. Pero siempre trato de ponerle tres, tres tapitas o cuatro y con una, una, una tapa de este de jabón del, le pongo una tapa de este y yo con este lavo la ropa. Y la ropa queda súper, huele, hasta cuando pasas huele al perfume del jabón. Huele súper delicioso. A mí me encanta. Para las personas que me preguntaron que cómo lavaba, pues de esa manera yo lavo, yo uso ese jabón. Y me encanta cómo huele, me gusta cómo no te queda la ropa, te la lavas muy bien. Por cierto, la dejas muy lavada. Y poco a poco les voy a ir a enseñar. Ahorita va llegando mi esposo con la madera. Hola, primo. Hola. Mi esposo con la madera y es puro cedro. Puro cedro que van a poner para hacer mi porche. Va a quedar bien bonito. Hola, chicas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. hola chicas bellas hermosas aquí nosotros disfrutando de una linda tarde vamos ahorita a comprar unos unos cibos están ricos ahorita se los vamos a enseñar estas niñas traen antojo vamos a llévanos a los cibos porque van a estar aquí en alabaster y es en un lugar donde está ya es un lugar donde venden como pues tienen su propio local pero nosotros de éste a veces los llevan así en carritos a vender y las niñas se les gustan mucho se les antojaron y como les mandan donde los venden ustedes hija en instagram en instagram y tiene su que yo todavía para toda la semana donde van a estar ok y estaban que vamos vamos y vamos y yo andaba en friega ya en la casa recogiendo y dije pues vamos pues déjenme agarro un break y allá viene el agüero atrás saluda güeris hola 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 bien entendidas como bandidas verdad mi amor ya ven que para comer no hay burro huevón nosotros vamos ya bien supuestamente bien puestas para comernos porque están súper deliciosos bien bien ricos y ahorita vamos a disfrutarnos de un rico los silbos es como un lugar donde venden este ay pues ahorita les enseño cómo son pero allá están mis niñas ya comprando uno están súper buenos y venimos de donde vivemos y nos quedan como unos 20 minutos 20 20 20 por ahí 20 minutos de allá donde vemos aquí ajá y aquí se vienen muchos americanos también a comprar les encantan hacen filita y como a mí no me gusta estar ahí en la fila pues yo me vengo acá y aquí me estoy en la troca esperando hasta que ya se los den a ver si no se tarda ya se me hace agua la boca están súper buenos y ahorita te los enseño los los ay mi lis a ver ay este me encanta este uy está delicioso oh my gosh hasta se me hace agua en la boca ya esos son los grandes uno no tiene Nutella digo peanut butter ay se me olvidó decirles que no le pusieran what los pediste todo grandes hija no los que tienen poquito es son los de 12 oh es que ya se les acabó porque tienen los de mucho es de oh el mío dame el de poquito no lo quiero tan grande que hicimos a ver el mío yo nomás no me gustó el peanut butter yo le quité el peanut butter y le da el chocolate ese es de la china pues ahorita nos vamos a comer uno bien bueno hace un calor oh my gosh fue horrible terrible ese es el mío ese es el mío oh my gosh no te aguantas ya me batí por andar de trabacada están bien buenos bien buenos buenos que están espérate todavía no te aguantas están bien ricos esto es como como es como blueberries molidas o que será este no como era el jugo que comprábamos hija de la cosco como se llama el jugo el jugo que agarrábamos que tomábamos mucho qué es este ya se me olvidó no pues qué valor ay si ustedes probaran cómo está de bueno esto ay dios mío está súper delicioso fruta blueberries granola plátano fresa este peanut butter chocolate mmm el dios de abajo es molido ¿cómo me llame esta hija? eh azaí azaí ajá está bien feo esta joven es azaí está bien bueno hola chicas miren yo estas estas sillas estaban bien sucias si se fijan vengan a ver así estaban bueno esta es de madera no va a quedar igual estas son de plástico y están bien 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 enlamadas entonces yo las quiero lavar porque quiero que estén bien ahora para cuando ya las niñas salgan de la escuela cuando se metan a la alberca quiero que estén limpia yo uso este clorox o este grasa yo se lo recomiendo porque este es muy bueno para quitar la grasa y le pongo a las gallinitas también porque yo tengo mi gallinero miren de este de decoración y yo uso el jabón y quiero que estén limpias porque como les digo ya va a llegar el verano y yo me pongo a limpiarlas con un sacate y a esta ya le eché ya le eché mucho de este ya le eché de este y este y miren como se está despegando la la mugre que bonito miren esto ayuda para que se le se le caiga toda la lama todo el moco que tiene y ahorita ya nada más la voy a enjuagar y este y quedan como como si estuvieran nuevas no pone pues que no nuevas pero por lo menos no se ven sucia no se ven feas si te dan ganas de sentarte y yo casi siempre cuando ya va a entrar el verano cada año las limpio esta ya la lave ya nada más la voy a enjuagar porque aquí pongo mis gallinitas aquí arriba las pongo de de lujo aquí las pongo miren esta va aquí siempre me gusta tener una una decoración que te motive a sentarte aquí y como aquí es como un ranchito pues me gustan las gallinitas siempre tengo gallinitas en todas las mesitas y esta la compre el año pasado y no no se me ha puesto tan fea si esta pues así como en la amada de las llovederas que hay y todo pero pero como ven yo la limpio la lavo y queda como si la acabara de de comprar y este y y a veces uno debe de de limpiar sus sus cositas se ven como nuevas miren la gallinita va a quedar nueva va a quedar como nueva le doy sus lavaditas como les digo ya va a entrar el verano las niñas van a empezar a meterse a la alberca y siempre las sillitas estaban bien sucias muy sucias que estaban y dije no pues las voy a lavar tengo otras de la alberca pero yo todavía no las tengo a guardar miren esta que bonita va quedando miren quedan bien limpiecitas bien blancas ay sorry a mi quedan bien blanquitas con ese liquido fíjense como escurre la como escurre la mugre todo lo que le calle que se le quitó aquella es de madera aquella mi esposa me la puede pintar esta es de plástico pero aquella no es aquella si es de madera aquella era esa si se pone mas fea porque es de madera pero esa él me la pinta junto con las bancas cada año las pinta las banquillas y esta me la va a pintar a esa ella si yo creo que me la va a pintar junto con con las bancas y esta miren ya ya se ve mas bonita ya no se ve tan sucia yo quería grabarles para que miren también esto se lava para que miren pues que la gente que si me gusta tener este limpiecito aquí y voy a lavarlas todas todas las voy a lavar también por igual con los gallitos y quería pasarlos a saludar y me despido de ustedes que tengan una feliz noche no olviden suscribirse compartan comenten y denle click a la campanita y que pasen una feliz y bendecida tarde o noche donde quiera que estén nos vemos en la próxima adiós